A estas horas de la noche nos vamos a enlazar en vivo con nuestra colega Maju Varela para conocer la opinión de la gente con respecto al partido que enfrentará nuestra selección peruana de fútbol en el estadio centenario de Montevideo con la selección uruguaya. Prácticamente la blanquirroja se juega su clasificación al Mundial de Catar y evidentemente, como era de esperarse, hay una enorme expectativa en toda la hinchada peruana por el rendimiento, el desempeño de la bicolor nacional. Maju está en la Plaza de Armas, ya la estamos observando en pantalla. Te escuchamos Maju, muy buenas noches. Buenas noches Yuri, buenas noches a todos los que están ahorita presentes en esta edición de Noticias de NZK y bueno, nos encontramos en la Plaza de Armas justo enfrente de una de las muchas esculturas que vemos en este caso culturísticas y sobre todo también en este caso culturales. Vamos a hacer las preguntas al público. Antes me encontraba con Freddy, pero así son las situaciones. Así es que vamos a poder preguntarles a las personas qué opinan acerca del partido de mañana, cuáles son sus sensaciones sobre este encuentro entre Perú y Uruguay. ¿Pueda ganar Perú? ¿Puede ganar Uruguay? ¿Pueden empatar? Es nuestra clasificación la que está en juego. Vamos a saber qué dicen las personas en este caso y sobre todo ver cuál es el punto de vista de los procesos de los jugadores y el plantel y la alineación que nos va a presentar en esta ocasión Ricardo Gareca. En lo personal, Maju, ¿qué opinas tú con respecto al partido de mañana? Considerando que hay algunas bajas, no solamente en la escuadra uruguaya, sino también en la nuestra. Sí, es cierto. Bueno, sobre eso creo que en lo personal es poco probable el hecho de que podamos perder, pero también es algo dudoso si Uruguay viene con las puntas que ya nos muestra siempre, como son en este caso tubo dinámico, como lo llamamos así, que es Luisito Suárez y por parte también que es en este caso Cavani. Queda mucho esta duda. Si Perú puede remontar teniendo en claro la defensa que nos presenta el equipo uruguayo y a la vez también si es Uruguay quien va a poder bajarle la presión que normalmente nos muestra. O sea, para mí el partido está dicho sí o sí para Perú. Creo que es más que obvio que es visto que ya nuestra selección ha mostrado un buen desempeño y un desarrollo dinámico muy avanzado dentro de estas etapas que han pasado. No va a ser la excepción en esta oportunidad y menos a este grande que limitamos en todo caso la tabla entre cuatro y quinto puesto. ¿Hay algunas personas a tu alrededor, Maju, como para que tú puedas conversar con ellas? ¿Nos vamos a la publicidad, regresamos contigo o puedes ahí conversar con la gente? Sí, sí, sí hay ahorita personas en vivo que nos podrían aportar tal vez su pronóstico, otra vez qué piensan del partido, no sé, depende de usted, Yuri. Sí, adelante, Maju, te escuchamos, queremos escuchar a la gente qué opina del partido de mañana. Listo, entonces vamos a darle ahorita mismo alguna vuelta acá a las personas y bueno, vamos a ver qué opinan, ¿no? Dentro de todo, vamos a ver acá, por acá. Buenas noches, disculpen, estamos en vivo en transmisión directa para NZK, saludos, queríamos que ustedes nos comenten, no quiero, no, no hay problema, no quiero ser tampoco tan ocurriente, pero creo que ustedes no son peruanos, ¿verdad? No. Listo. Pero, claro, exacto, eso es lo que... Exacto. Bueno, no nos han regalado nada, pero nuestro trabajo pues sí hemos logrado, conseguido, los alimentos de los niños, el papilier, pero bueno. Y nosotros felices que estén en nuestro país. Ay, gracias, gracias. Nuestra pregunta es acerca del partido de mañana entre Perú y Uruguay. Queremos saber si ustedes están de acuerdo en que vaya a ganarle Perú a este Uruguay que viene en una punta ya en el cuarto puesto de la tabla. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de mañana entre Perú y Uruguay? Bueno, tú o yo. Tú. Las dos, con negocios. Bueno, pues bueno, trabajo en un restaurante, entonces todos los días, porque el cliente pide, entonces vemos mucha emoción. Vemos que la gente está muy conmocionada y preparada, de hecho, porque el Perú es muy hincha, como dicen aquí, de su partido. Entonces, pues bueno, por supuesto que estamos en Perú, queremos que gane Perú. Entonces, bueno, que sea lo que Dios permite y bueno, que le den con todo y bueno, que tengan ese triunfo para que ya pasen al Mundial, tengo entendido. Al Mundiales, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esperamos que así sea, pues que gane Perú. Queremos que gane, ojalá que sí sea. Así es. Igualmente por acá. ¿Cuál es su pronóstico? Que gane el Perú, pero si gane Uruguay, también porque yo tengo mi familia que está en Uruguay. Entonces, cualquiera, los dos, mi hermano, Juan Pablo está en Uruguay. Un saludo por ahí, no se está viendo. Bueno, mi hermano está en Montevideo, si me veo, hermanito, saludos, Juan Pablo. Bueno, igualito, si gana Perú, bienvenido. Si gane Uruguay, también. Pero queremos que gane Perú. Que gane Perú. Claro, que gane Perú. Gracias, Yuri. Ahí vimos entonces la emoción de la gente y sobre todo que pues ya vimos, ¿no? Tal vez no serán de nuestro país, pero se sienten esta picardía y esta noción roja y blanca como es la del Perú. Seguimos entonces entrevistando a las personas. Yuri, ¿nos das la orden? Sí, sí, a ver, queremos dos personas más que puedan opinar. Ya, listo, entonces vamos con una más. Disculpe, buenas noches. Estamos para en vivo. Nada más dinos si ustedes están de acuerdo en que vaya a ganar mañana Perú. Obvio. Sí, gana Perú. Vamos Perú, obviamente. Sí, alguna persona que quiera mandarle saludos, estamos en vivo para NZK. Ay, mamá. Listo, entonces ya sabemos. Gana Perú mañana, gracias. Listo. Ya vimos entonces ahí que la gente sí o sí dice que gana Perú porque gana Perú. Vemos que tal vez estén un poco alejadas las personas en este momento. Vamos a seguir buscando tal vez por acá algún otro hincha que esté interesado en poder comentar el partido. Tal vez si nos vamos por acá, vamos a seguir buscando entonces aficionados. Por acá hay más hinchas y vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, mi pronóstico creo que vamos en el primer tiempo con un empate. A ver. Y en el segundo, para remontar, tal vez un 2 a 1. Ajá. ¿Hay alguna persona atrás tuyo? Puede ser. Sí, vamos a preguntar por acá a las personas que se encuentran por aquí. Si tal vez quieran comentar acerca del partido de mañana. Buenas noches. Nos encontramos en vivo para NZK. Queremos saber solamente si están de acuerdo que mañana gana Perú contra Uruguay. ¿Cuál es su pronóstico? Tal vez un 1 a 0. Yo le doy un 1 a 0. ¿Un 1 a 0 a favor de Uruguay o de Perú? De Perú. De Perú. Claro. Sí, sí. Un saludo para alguien que quieran mandar. Estamos en vivo para las pantallas de NZK. Un saludo para mi mamá. Listo. Un saludo ahí para las familias. Para la familia. Listo. Gracias. Bueno, vimos entonces que la emoción de las personas es grande, la verdad, Yuri. Y bueno, vamos a ver por acá. Justo están también algunos vendedores ambulantes. Y bueno, creo que por acá podemos... Pregunta en el que está jugando con la pelota. Pregúntale. Pregúntale. Claro. Justo está jugando el próximo seleccionado de la Perú. Esta es la pelota de Mango. Acá Rigo me la ha regalado. Listo. Rigo Manco se la ha regalado. Nuestra pregunta es, para mañana el partido de Perú-Uruguay, ¿cuál es tu score? Bueno, en realidad el empate porque Perú no tiene una plantilla grande, ¿no? Pero el empate nos sirve bastante, ¿no? Hay que ser realistas. Claro, hay que ser realistas. Pero vemos que va ganando Perú varias ocasiones y también empatando, por ejemplo, contra Colombia, que es grande. Si tendría Ufreí la oportunidad de darle una remontada en el segundo tiempo. Un gol, podría ser. Un gol, no de la paula. Pero yo creo que más que esto sería el empate, ¿no? Un triunfo para nosotros, justo para nosotros, no el empate. Pero sí, en el fútbol todo puede pasar, ¿no? Es cierto. Listo. Gracias. Arriba Perú, una barra para Perú. Arriba Perú. Entonces seguimos buscando yuribas aficionados. Y mientras, pues ya vemos, ¿no? Algunas personas dicen que puede ser el partido de empate. Eso no se juzga. Es muy cierto que dentro de todo sabemos que, bueno, Perú no se queda atrás. Ha empatado un partido contra Beto Grande, que es Colombia. Sin embargo, puede tener muchos beneficios en este partido. Algo nos puede jugar a favor. Entonces vemos acá a dos personas. Y vamos a preguntarle acá. Buenas noches. Disculpen la interrupción. Estamos en vivo por las pantallas de NZK, en Noticias en Vivo. Queríamos saber, mañana es el partido de Perú contra Uruguay. Excelente. ¿Cuál es su score? ¿O qué opina usted acerca de los jugadores? O tal vez sobre el partido en sí. Bueno, como todo peruano, esperamos que mañana, pues, el mínimo sea 2-0, ¿no? Claro. El Perú necesita de victoria. Necesita que ganemos frente a una crisis política que hay, pues, en el país. Entonces los peruanos lo que necesitamos son alegría, necesitamos esperanza. Y creo que la selección es una de las posibilidades que nos hace felices. Así es. ¿Cuál es su score, entonces, para el día de mañana? 2-0. 2-0. ¿Con goles de quién? Cuevita. ¿Ya? No, y La Padula. Y La Padula. Y La Padula. Listo. Entonces ya vemos ahí un otro aficionado que va a ser con un 2-0. Un saludo. Un saludo. Estamos en vivo. Aprovechemos. Un saludo para mi alumno. Cuevita ha sido mi alumno. ¡Ay! Y la Sala de Lugo. Quinto año secundaria. Yo soy su profesor. Soy su profesor de gramática. ¡Guau! En el colegio Alcárez de Jainz Santalita. ¡Guau! Y ahora está trabajando en Steve Jobs. ¡Adelante! Claro, trabajando en Steve Jobs acá en Nazca. Ya ve, entonces. Le mando saludos a Cuevita que meta un par de goles. Un par de goles para el partido. ¡Como has sabido! Y con dedicación a su profesor de gramática. Ya vivas ahí, entonces. Gracias, gracias, gracias. Gracias, está bien ustedes. ¡Arriba Perú! Vivas, entonces, al profesor de gramática de Cuevita, Yuri. ¿Cómo ves ahí? Nazca está lleno de sorpresas. Vemos, entonces, acá otros, otros, tal vez, aficionados por acá. ¿Para dónde nos vamos, señor director? ¿Tal vez? ¿Sí? Ya, entonces. Nos vamos a estudios, pero ya saben. Mañana no se olviden de espectar las pantallas en este acá. Adelante, Yuri. Gracias, Maju. Buen trabajo desde la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Hay mucha expectativa por este gran compromiso de la selección peruana en el centenario de Montevideo, Uruguay. Así es que mañana todo el Perú se paraliza para ver este encuentro desde las 6 y 30 de la tarde en que algunos medios televisivos van a hacer esta gran cobertura informativa.